Hoy os voy a enseñar algo que está pasando en Bitcoin ahora mismo y a lo que tenéis que prestar atención también. Hablaremos del Death Cross, que ya ha pasado, y ¿qué pienso de todo esto? Es algo que debería preocuparnos ahora mismo. Hablaremos de Bitcoin en marcos de tiempo más cortos y también voy a poneros al día sobre lo que están haciendo las ballenas. Como sabéis, creo que las ballenas están influyendo en el mercado ahora mismo, en un grado muy muy alto. Y voy a daros lo último en cuanto a lo que están haciendo las ballenas. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y empecemos en los marcos de tiempo más cortos, porque en estos podemos ver que todavía estamos luchando mucho con esta línea naranja. 43.800 dólares en el marco de tiempo de 4 horas, hemos sido rechazados múltiples veces. Y si recordáis, ayer os decía que estábamos viendo un poco de formación de un bullflag, haciendo pumps más o menos así, y luego un poco de consolidación, y luego otro pump. Y os decía que la resistencia iba a estar en 43.800 dólares. Hemos estado intentando atravesar esto varias veces, y al igual que las veces anteriores, desgraciadamente, llegamos a esta resistencia y no conseguimos atravesarla. Pero en los marcos de tiempo muy cortos, en el de 4 horas, al menos podemos ver que estamos haciendo algo, tenemos una tendencia alcista más o menos. Los cuerpos de las velas al menos se están cerrando en niveles más altos. O sea que no tiene mal aspecto Bitcoin, pero más que nada vamos de lado. Lo que me lleva a los marcos de tiempo más largos, lo primero de lo que quiero hablar es del marco de tiempo semanal. Como sabéis, cerramos por encima de esta línea roja, que a largo plazo ha sido tan importante, y ahora mismo estamos de nuevo luchando por superar esto. Esta vela semanal se cierra hoy, así que si cierra así, no parece muy alcista para Bitcoin. Pero al mismo tiempo, como sabéis, tenemos un enorme soporte en 40.000 dólares. Y cuando digo que no parece muy alcista para Bitcoin, en este gráfico sabemos que en otro gráfico tenemos un enorme soporte. Por esto hay que prestar atención a diferentes marcos de tiempo y diferentes gráficos. Pero por supuesto, la primera parada en marcos de tiempo más largos es que rompamos esta resistencia descendente de aquí. Actualmente están 44.600, o sea que hay que tener miedo del Death Cross, porque aquí tuvimos el Death Cross, que es cuando la media móvil de 50 periodos en el marco de tiempo diario, en este caso, supera la media móvil de 200 días. En este caso, cuando tenemos la línea roja cruzando desde la parte de abajo a través de esta otra, de la línea amarilla. Esto fue hace como dos días. ¿Hay algo de lo que preocuparse? Entonces, bueno, el Death Cross realmente nos está diciendo que el precio de Bitcoin ha estado bajando recientemente. O sea, no nos está diciendo algo que no sepamos ya. Basta con mirar el gráfico. Obviamente, Bitcoin ha estado bajando y hemos tenido el Death Cross. Ahora bien, si nos fijamos a lo largo de la historia, Bitcoin ha estado reaccionando de manera irregular. O sea, que si vamos a ver Death Cross anteriores, vemos este de aquí. Podemos ver que tenemos el Death Cross justo aquí el 19 de junio. Bitcoin estaba a unos 35.000 dólares y Bitcoin no tenía que bajar otros 5 o 6.000 dólares. O sea, que desde el Death Cross bajó otros 5 o 6.000 dólares, pero también estaba muy cerca del fondo. Está muy claro que después del Death Cross encontramos el fondo, un doble fondo en realidad, y entonces hicimos otra buena carrera en Bitcoin desde 30.000 dólares hasta 69.000 dólares. Continuemos, retrocedamos en el tiempo hasta otro Death Cross, el de antes de este. Por cierto, cuando vemos la línea amarilla cruzando la roja, esto se considera una Golden Cross y nos dice que el precio de Bitcoin ha subido mucho últimamente. O sea que, como en este caso, después de la caída del COVID tuvimos un Golden Cross. Y sí, Bitcoin ya había tenido unas ganancias increíbles aquí una vez que vimos el Golden Cross. Veamos esta. Tenemos un Death Cross. No fue una buena oportunidad de venta porque desde el Death Cross bajamos solo un poquito. Si hacemos zoom in, esto es el 25 de marzo, pasamos de los 6.600, bajamos unos 500 dólares. Entonces entramos en un pump muy bueno en Bitcoin. Este Death Cross de aquí, el 25 de octubre del 2019. Si en ese momento bajamos más, pasamos de 9.000 dólares a 6.500, luego tuvimos un Golden Cross en febrero de 2020. Golden Cross que debería ser un patrón muy alcista, pero luego tuvimos la que podría ser la mayor caída de la historia de Bitcoin en un corto espacio de tiempo. ¿Y qué estoy intentando decir? Bueno, básicamente que pueden acertar o no. Y no creo que debamos prestar demasiada atención al Death Cross. Pero en todo caso, después del Death Cross, tienden a señalar un fondo y que Bitcoin finalmente va a empezar a subir. Pero una cosa interesante que quiero enseñaros también en el marco de tiempo mensual es, en Bitcoin, podemos ver que el anterior máximo histórico en marzo, después de hacer ese máximo histórico, tuvimos una vela indecisa después de ese cierre. Un poco más bajo que el anterior máximo histórico. En las velas mensuales. Y ahora mismo estamos viendo una estructura similar, porque también tuvimos lo mismo cuando hicimos el máximo histórico en 69.000 dólares en las velas mensuales. Tuvimos esta vela después de cerrando un poco más abajo que el máximo histórico anterior, al igual que esta de aquí, cerrando más bajo. Y luego tuvimos en mayo una gran corrección, mirad esta vela mensual. Tuvimos lo mismo aquí, en diciembre. Una vela mensual bastante grande, roja. Y luego tuvimos otra vela formando el fondo en junio, que fue el fondo. Y luego empezamos a subir. Estamos dentro de esta vela ahora mismo, estamos viendo una estructura similar, tres velas rojas después de hacer el máximo histórico. Por supuesto, todavía nos queda mucho tiempo en esta vela en particular, porque solo estamos a mitad de mes. Pero aún así pensaba que era algo interesante de ver, porque si cerramos así, se parecería bastante a estas tres velas rojas después de hacer el máximo histórico anterior. Luego hicimos un nuevo máximo histórico con tres velas rojas y entonces quizá vayamos a entrar en algún tipo de pump similar al que vimos durante las últimas tres velas rojas mensuales. ¿Qué opináis de esto? Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Quizá no se pueda aplicar esto demasiado en trading, pero aún así me pareció interesante, al menos como se ve ahora mismo. Y por lo que se refiere a las ballenas de Bitcoin, podemos ver que el Bitcoin Exchange Well Ratio, del que hemos estado hablando mucho recientemente, nos ha dado oportunidades de averiguar lo que está pasando en el mercado. Y creo que las ballenas están influyendo mucho en el mercado ahora mismo. Y podemos ver que la actividad de las ballenas ha estado bajando. La actividad de las ballenas ha estado bajando tremendamente recientemente. Y es muy diferente de cuando vimos la acción que tenían en enero y noviembre, cuando veíamos mucha actividad de las ballenas. Voy a manteneros informados sobre esto. Ya sabéis, cada vez que vemos este pico de actividad en las ballenas suele haber una enorme volatilidad. Esto es algo que ya he hablado en el canal y voy a seguir haciéndolo. Así que si os gusta, aseguraos de suscribiros y darle like al vídeo. Además, si queréis reclamar un buen bono en Femex, podéis conseguir 3.500, 4.530 en Bybit y 8.000 en Citrate. O sea que aseguraos de aprovechar estas ofertas si queréis reclamar estos bonos. Gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.